hola buenas gente cómo les va acá estamos sí o sí otro día más en kumineko nonaku koro ni esta hermosa novela siempre lo digo continuar entonces donde lo habíamos dejado se buqueó otra vez el sprite de otro dicho bueno no importa otra vez vamos a tener todo el episodio ese sprite ahí así es cierto que bueno había pasado que estaba insoportable la pendeja ésta siempre me olvido los nombres cuando cuando vuelvo a jugar es como que no sé me agarra algo maría maría estaba insoportable que quería ver la flor entonces la quería tierra o sea la llevo al patio a ver la flor y de la nada apareció beatrice no esta no es esta es beato ahora beatrice eva beatrice como lo pone acá a esta guía apareció y bueno las mató múltiples veces de todas formas horribles hermoso así que bueno proseguimos después de ese breve resumen y de hoy se secó la frente por un tiempo parecía que eva había estado teniendo una desagradable pesadilla pero tras un rato finalmente se había dormido como había prometido él aún sostenía la mano de eva había pensado que quizá no habría problemas si la soltara pero siguió cogiendo su mano fielmente una vez y otra vez su mano se cansaba y debía cambiar entre su derecha e izquierda pero incluso así como había prometido no suelto su mano en ese momento se escuchó un fuerte golpe eva finalmente había podido conciliar el sueño por lo que hideyoshi hizo una mueca por un instante voy a mover un poquito listo está 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 era la voz de rudor qué pasaría que pasaría hideyoshi se dirigió a la puerta caminando con cuidado para no despertar a eva definitivamente era la voz de rudor pero por si acaso abrió la puerta sin quitar la cadena una que lo que Maria la s que el roberto chasqueó su lengua otras perras Las personas podían ser vistas en el pasillo. Rosa no había vuelto luego de un rato tras salir al pasillo, por lo que habían empezado a preocuparse. Cerca de la puerta del frente, Natsuhi señaló a la cadena quitada. ¿Dónde está el barra? ¿Dónde está el barra? ¿Dónde está el barra? ¿Dónde está el barra? A ver, me iba a preguntar por lo que me parecía que no me parecía. ¡No! ¡No me voy a ir a Vala Tiena! ¡Rosa, os caiga! ¡No me voy a ir a la cabeza! ¡No me voy a ir a la cabeza! ¡Es algo muy difícil! ¡No me voy a ir a la cabeza! ¡No me voy a la barra! ¡Aquí hay un maestro! ¡Y eso me va a esperar! ¡No! ¡No me voy a ir a la casa! Eva se encogió de nuevo tomando su cabeza. Ustedes se veían muy mal. Hideoji golpeó su pecho, tratando de calmarla, pero la expresión de inseguridad de Eva no cambió. Bajo la sábana, Eva siguió rezando que la grotesca pesadilla que acababa de tener fuese solo un sueño. No lo va a hacer, va, no lo es, lamentablemente. A ver, va a durar, no, Virgilio. Virgilio. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Uff, durísimo Mientras Vatora seguía y seguía por hablando Beato estaba desconcertada y quedó en silencio durante un largo rato Quizás ella no podía comprender lo que le estaba diciendo Y eso era una señal de que estaba haciendo todo lo posible en un esfuerzo por comprender Durante un rato estuvo cambiando entre expresiones de enojo, frustración, arrogancia Como si ni siquiera supiera qué actitud debía tomar Al final puso una cara sincera como si hubiera entrado en razón Y se encogió de hombros como si estuviera cansada Vatora seguía 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 No se puede hablar de él válido, pero por alguna razón su estado de ánimo no se aclaró. Es que no se aclaró, pero por lo tanto, no se aclaró, pero por lo tanto, no se aclaró. ¡Maldita! En serio, hay un posto que está ahí, ¿verdad? No se aclaró. Pero no se aclaró, no se aclaró, no se aclaró. Me, y la señora, se aclaró. ¿Qué leyes de la palabra, Las palabras de Virgilia eran de gratitud, pero por alguna razón, Batra puso una cara de disgusto. Entonces, como odiándose a sí mismo, rió entre dientes. No, no. 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 El cadáver de Rosa por haber sido imprudente varias veces. Pero Rosa nunca respondería a eso de nuevo. Habían decidido colocar los dos cadáveres en una de las habitaciones de huéspedes y sellarla hasta que la policía llegara. El asesinato del segundo crepúsculo había asestado un fuerte golpe a todos. Como había alejado el optimismo que alguno de ellos había tenido, la idea de que en realidad no ocurrió un crimen. Y todo esto fue un juego o una farsa realizada por Kinso y los sirvientes. Tratando de distraerse de la pérdida de las personas que apreciaban, George y Jessica habían pasado el resto del tiempo desde la mañana hablando sobre todas las posibilidades. Y habían distraído sus corazones al suponer que esos asesinatos podrían haber sido en realidad una actuación. Y que Shannon y Cannon tan solo estaban fingiendo estar muertos. Cuando el siguiente asesinato ocurrió, destruyó esa idea y ellos fueron una vez más abatidos por el hecho de que la persona que apreciaban definitivamente había sido asesinada. Las lágrimas que ellos pensaban que se habían acabado comenzaron a caer una vez más. Y Bathora no pudo pensar en nada para decirles. Tras eso, todos los adultos comprobaron que todas las habitaciones eran seguras y estaban cerradas por si acaso. Se aseguraron de que las persianas de todas las ventanas estuvieran bajadas y bloqueadas. Y comprobaron que nadie sospechoso estuviese escondido por alguna parte. Y por si fuera poco, comprobaron sus armas una vez más. Y se aseguraron de que el corazón de cada uno estuviera preparado, de manera que no dudaran en propiciar un tiro preventivo si vieran la sombra de una persona misteriosa. Además, el arma que Rose había estado sosteniendo había sido dejada cerca del lugar en el que ella había sido encontrada. Alguien se había tomado la molestia de dejarla ahí, por lo que todos sospechaban que podía tratarse de algún tipo de trampa. Pero cuando Hideyoshi usó hábilmente una plancha para lanzar un disparo de prueba, estaba definitivamente en condiciones de descargar. Como resultado, ya que los cinco tiros que habían sido cargados fueron descargados sin ningún problema, la recargaron con balas y la entregaron al único adulto masculino que no estaba armado. Hideyoshi. Sin embargo, el hecho de que hubiese sido capaz de disparar cinco tiros originó cierta paranoia. Esta Winchester recortada podía cargar cinco tiros. En otras palabras, Rose no había disparado ni una vez. Y sin embargo, las dos probablemente habían sido asesinadas por alguien con sus manos desnudas. Eso quería decir que había una posibilidad de que el crimen hubiese sido cometido por alguien cuyo rostro conocieran. No, 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 no. Yo no he pidido eso. No, 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 no lo siento. Eso no puede. El rey está malo. El rey está malo. De verdad, hay descargarse. Pero, no, no hay que tratar de confiar el crimen. No lo sé, Lio. No has vuelto a Lenguido, profesor. Perdón. Ellos no podrían saberlo, pero Beato ya había proclamado la muerte de los seis No, esta vez la muerte de todas las víctimas hasta el momento en rojo Ese débil sueño de que todo fuese una farsa y de que las víctimas estuvieran realmente vivas Es una lástima, pero es imposible Por supuesto, para ellos no había modo de saberlo Aquella afirmación de Rodolfo había sido también negada en rojo No hay más de 18 personas en esta isla Como si se ve, se ve un poco más de la isla Es decir, si no hay quien está en el bosque, no hay quien está en el bosque Sin embargo, no hay quien está en el bosque Es una persona que está en el bosque Eso es, tal vez que no hay quien está en el bosque de los dos días Quisiera ser un hombre que no hubieraVIDada en el bosque Es decir, pero que ellos se olviden que el bosque de los dos días Dese tuvieran que seren la situación Los dueños de los días Quieres en el bosque Dese accederse a un hombre que tenía nada Ahora, yo creo que los tres marinees Apoca, que los tres regiones Dese accederse a la nivox No, 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 no... No, no... No, 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 no... 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 Apareció quemado en el incinerador. No hay evidencia de que lo hayan estrangulado. Bueno, eso dicen que probablemente podamos asumir que él fue quemado después de su muerte. No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Esto, bueno, su sangre Se convirtió en la tinta roja Para, bueno Esto, para el pozo de la bruja nueva Así que bueno, espero que les haya gustado el videito Muchas gracias por llegar hasta acá Y hasta la próxima, le damos su cuidado Bye bye ¡Suscríbete al canal!